5 de enero del 2016 estamos traspasando unos núcleos estos núcleos son núcleos que hemos preparado hace dos meses son núcleos de un marco lo que normalmente hacemos es ponemos un marco de cría con un marco de miel o dependiendo en este caso pusimos un marco de cría los otros marcos son marcos de ser estampada dado a las condiciones los núcleos son desarrollados y en estos momentos están para ser traspasados o trasegados a una colmena fuerte estamos traspasándolos los núcleos tienen un aproximado de 3 o 4 marcos de cría están con 4 marcos de cría está entrando una alta cantidad de miel lo que vamos a hacer es poner un acero estampado aquí está entrando una fuerte cantidad de miel en estos momentos está entrando una fuerte cantidad de miel en estos momentos increíble la cantidad de miel Normalmente tratamos de hacer todos nuestros núcleos con marcos nuevos Voy a proceder a poner una cera estampada aquí Voy a poner otra cera estampada aquí Un núcleo más entrando en la colmena Voy a poner su tapa El núcleo se demoró en la colmena, es uno de los primeros núcleos que los traspasaron Todos estos ya están en 8 marcos de cría Aquí tenemos otro núcleo Todos estos núcleos empezaron de... Es un núcleo que ya está en colmena Y va a entrar una colmena de producción en estos momentos Vamos a proceder a... Voy a hacer una bretilla Que se hagan una colmena de puertas Y va a entrar en la colmena Y va a entrar en la colmena Y va a entrar en la colmena y vamos a poner a procederle una alza y de esta manera esta colmena va a empezar a entrar a producción el tiempo corto posible así es amigos un día más aquí haciendo apicultura productiva nos vemos en un próximo día